La gente en Santa Cruz, en Cochabamba, los han discriminado. De eso la gente, la gente del Alto, la ciudad del Alto, que ha tumbado gobiernos. Ahora sí estamos calientes. Y ahora sí, vamos a ver, sienta, Camacho, que se atenga a las consecuencias. Porque toda esta movilización, toda esta gente, vamos a bajar a la zona sur. Y vamos a ir a quemar, igual a sus casas de mesa de los diputados más. Vamos a ver, ahora vamos a ver. Y mesa también a la cárcel. Que ha querido subir a la presidencia, que se vaya a la mierda. Ahora sí a la cárcel mesa. A la cárcel mesa. A la cárcel mesa. A la cárcel mesa, carajo. A la cárcel mesa. Y Camacho, que no joda al Alto. Porque el Alto es un león dormido. Y cuando suje, va a cagar, va a cagar Camacho. Gracias. El Alto es un león. Oroz y. El Alto es un eata. El Alto es un león. El Alto es un león. ¡Gracias! ¡Gracias!